Estamos con José Luis, Celi, Director de Cultura, y el señor Raúl Aedo. Ambos nos van a contar un poquito, el Director de Cultura, lógicamente, estamos aquí en el museo. Hay una serie de cuadros que ya después Raúl nos va a explicar de qué se trata. Y bueno, comienza hoy una exposición de un hombre muy reconocido por nosotros. José Luis, bueno, un poco contarle a la gente cuál es el motivo por el cual estamos aquí. Bien, un saludo para toda la audiencia. Gracias. Estamos aquí porque don Raúl Aedo hace ya bastante tiempo que tenía una idea dándole vuelta. Y cuando nos la hizo conocer nos pareció fantástica. Es decir, tiene cuadros de los antiguos pintores, los más grandes pintores que fueron. Él me decía, y después se lo va a comentar personalmente, fueron sus ídolos desde niño, en el cual trató de reflejarse a través de la plástica. Y bueno, estos cuadros ya han sido regalados. Después él te va a decir a quién. Pero antes que vayan a sus propios dueños, quería que todo el mundo lo conozca, lo vea, los jóvenes, los niños de las escuelas fundamentalmente, ¿no? Porque datan de muchísimos años. Es un cuadro que supera los 500 años. Y bueno, qué importante que la gente pueda llegar, acercarse aquí al museo, pueda verlo durante toda la semana. Y bueno, compartir además de la belleza del arte estos pintores que son los más grandes del universo. Bueno, Raúl, un gusto encontrarte aquí en un lugar tan cultural, ¿no? Como es el museo y creo que además una elección perfecta, ¿no? Para tu despojo. Contame un poquito de esta historia que anticipó José. Me le cuento a todo y le contaba José Luis de que en un diario de Argentina salió la colección esta y mi idea fue marcarlos para regalárselo a mis nietos, a mis nietos y hijos. Está todo regalado ya. Pero antes que de ese libro, porque acá está una galería de 15 pintores de los miles, miles de pintores que ha habido en la humanidad y le contaba a José Luis que son mis ídolos, mis ídolos de mi niñez. Claro. Como dicen ahora los jóvenes, tenía sus ídolos. Y yo quiero ver si les inculco la inquietud esa de apreciar estas cosas a los niños y se los dedicamos a los chicos, a hacer la didáctica para que ellos saquen alguna vocación escondida que tuvieran y ojalá que dé sus frutos. Seguro. Raúl, ¿todavía agarrás el pincel? ¿Pintás algo o no? Sí, pero la impreta me absorbió tanto trabajo con mucha mano de obra que perdí la noción. Sigo dibujando, dibujando eso lo mantengo, pero ya pintar ya es otro, otro. Pero lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Claro, claro. Bueno, creo que es tu vida, ¿no? Es mi vida, es mi vida. Sí, así como me entusiasmábamos de allí, como me sigo entusiasmando con los cuadros. Donde voy, miro cuadros. Miro los cuadros. Qué lindo. Bueno, felicitaciones Raúl y que tengamos... ¿Cuántos días van a estar estos cuadros aquí? La semana completa. La semana completa. Sí, exacto. La gente puede venir y verlos, no se venden. No se venden, están regalados. Están regalados ya. Y puedo saber quién son los destinatarios. Sí, mis nueve nietos, mis tres hijos y me sobran tres. Entonces, los bonos a mi hermano, que es el que me ayuda a comprar los cuadros. Y me quedo con uno solito. Bueno. Y lo original del caso es que, por orden de aparición, la nena mayor, le digo a mi hija, fue la que tenía los quince cuadros para el eje. Después venía el otro, había uno menos, el Raúl, el Sergio y después los nietos también, desde el mayor hasta el menor. Me decían, ¿por qué no lo sortean? No, porque no quiero el juego, no lo quiero meter en esto. Entonces, es otra cosa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, de cualquier manera, para ellos va a ser un recuerdo imborrable, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, felicitaciones, Raúl. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ayudarme a divulgar todo esto. Bueno, al contrario. José, para terminar, recordemos entonces que está habilitada esta sala, donde la gente puede venir. Van a venir a las escuelas también, ¿no? Sí, yo creo que es un hecho muy especial, porque en adición a los cien años de la primera escuela que tuvimos en la ciudad, la escuela de Bernardino en Rivadavia, así que me parece que es importantísimo. Como invitamos a toda la gente, a los de las escuelas, a los que no participan de las escuelas, el público en general que venga, que se va a asolazar viendo todas estas maravillas que nos presentó el programa. Muchas gracias. No, por favor, vamos.